¡Saludos! Pues sexto día de confinamiento, hoy ha salido una nueva normativa en que ya no podemos subir a las terrazas de nuestros edificios ni subir en el ascensor con varias personas, tenemos que hacerlo de uno en uno. Tampoco se puede hacer ejercicio subiendo y bajando las escaleras de tu finca, así que tenemos que quedarnos en casa por narices. En este vídeo os voy a comentar las conclusiones que he sacado del LG G8X. No voy a comentar absolutamente todo porque muchas son muy similares a las que hice con el LG G8S, que puedes ver la review también aquí arriba dándole la tarjetita. Y en el final del vídeo, en la zona de descripción del vídeo te dejaré un enlace a Amazon por si lo quieres comprar y un enlace al vídeo de rendimiento en juegos de mi otro canal, Smartphone Gaming, que también te recomiendo que te suscribas a él. También quiero agradecer a LG que me haya cedido este smartphone. Como sabéis, esta review va a ser completamente imparcial y voy a dar mis opiniones personales sobre él. No se va a ver coartada por absolutamente nada, ¿de acuerdo? Pues vamos al lío ya con este smartphone. Grabación 1080-30, podemos tomar fotografía, parar, pausar el vídeo, activar los dos angulares y girar la cámara. Vamos a utilizar el gran angular ahora, vemos que podemos manejarlo, veo muy buena estabilización y podemos hacer alguna cosa que no podemos hacer en otros smartphones, que es rotar la cámara y utilizar la primaria al mismo tiempo. Veo buena estabilización a las dos. Vamos a seguir caminando. Y vamos a ver aquí, vamos a ver un poco cómo funcionaría este doble sistema de cámaras. Vamos a entrar al parque y vamos a ver qué tal se porta. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar un poco más para ver estabilización. Vamos a poner gran angular. ¿De acuerdo? Paneamos. Muy bien. Y activamos cámara principal y paneamos. Vamos a seguir caminando un poco. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a secar las llaves. Y muy bien. Al ser una pantalla OLED, pues podemos verla tanto en horizontal como en vertical. Muy bien. Lo que es el autoenfoque. Perfecto. Y vamos a hacer prueba de zoom. De acuerdo, pues vamos a hacer prueba de zoom. Tenemos aquí la barrita esta que nos permite hacer esto. Tenemos la primera parte, que es esta, que nos coge todo el ángulo. Vamos bajando un poco y nos recorta un poco los lados. Tenemos la cámara gran angular. Subimos un poco a poco. El ángulo de la cámara principal. Y vamos subiendo, 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 subiendo. Hasta un zoom de 8x. Vamos bajando. Se queda en el angular normal, este. Y vamos bajando al gran angular. Y aquí, pues, intenta coger también lo que son los lados. ¿De acuerdo? Pues vamos a probar a 1080-60. De acuerdo, grabación 1080-60. Veo muy buena estabilización. Y al igual que con la grabación a 1080-30, podemos girar la cámara. Vemos que también está grabando a 1080-60. Se puede apreciar por el movimiento perfectamente. Vamos a caminar un poco. Paneamos. Vamos a girar cámara. Vamos a panear un poco. Podemos poner gran angular. Muy bien. Perfecto. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a caminar un poquitín más para que veáis estabilización. Vamos a entrar por aquí. Vamos a ver qué tal levanta el balance de blancos. Hoy hace mucho sol, la verdad. Y el autoenfoque va perfectamente. Vamos a caminar un poco más por aquí. A ver qué tal levanta los blancos y las tonalidades verdes. Vamos a poner el otro angular. ¿De acuerdo? Giramos otra vez. Parece que queman un poco los blancos. Aunque ahora parece que ajusta un poquitín. ¿De acuerdo? Aquí no hay zoom ni gran ángulo, ni autoenfoque. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Y quería decir prueba de zoom. Vamos a probar gran angular. Muy bien. Vamos subiendo poco a poco. Angular normal. Y subimos hasta un zoom por 8. Aquí sí que veo que los bordes se hacen como un efecto aliasing. Como unos dientes de sierra. No se ve tan bien definido. Eso sí, la estabilización es muy buena. Volvemos. Angular normal. Y vamos al gran angular. Y vuelve a ajustar, a distorsionar un poco los bordes. Los distorsiona un poco para que entre más espacio. Si lo dejamos bien, pues veis que aquí en los lados no coge tanto. Vamos a probar a 4K y a 4K a 60. Grabo de acción a 4K a 30. Podemos utilizar las funciones de pausar, parar y tomar fotografía. Pero, y poner también el gran angular. Pero ya no podemos utilizar la doble cámara. Lo que es en sí, el girarla. Vamos a probar el zoom. La cámara delantera permite grabar a 4K también, a 30, pero hay que activarlo ya de forma manual. No permite la opción esa que las conmuta a las dos. Como sí que hemos visto a 1080, a 30 y a 60. Vamos a panear un poco. Adapta muy bien el balance de blancos. Muy bien. Vamos a utilizar la gran angular. ¿Veis la diferencia? Y ahora ponemos la delantera. La gran... Perdón, la cámara con el angular normal. Vamos a hacer prueba de zoom. Hay otro enfoque. Vamos a probarlo a más luz porque parece que le cuesta un poco. Vamos a ver. Perfecto. Con buena luz lo hace de inmediato. Bueno, bastante rápido. Con poca luz, pues igual aquí. Vamos a probar. Ya le cuesta un poco más. Vale. Vamos a probar aquí. Aquí. Ya le cuesta un poco más. Porque no encuentra tanto la luz. Vale. Le cuesta bastante. De acuerdo, pues vamos a hacer prueba de zoom. De acuerdo, prueba de zoom. Bajamos al gran angular. Ajusta los lados. Los pone normal. Angular normal. Y ya empezamos a hacer zoom hasta llegar a 8x. De acuerdo, esto es el zoom máximo. Se ve muy bien, la verdad. Vamos a regresar otra vez. De acuerdo. Angular normal. Gran angular sin distorsión de los lados. Y gran angular cogiendo los lados. Veis que hace una pequeña distorsión en los costados. Que los hace como que si los hiciese un poco en forma de globo. De acuerdo, pues vamos a probar a 4K A60. 4K A60. Ya solo permite hacerlo con esta cámara. Y tampoco podemos utilizar el gran angular. Vamos a panear un poquitín. Vamos a ver qué tal adapta el balance de blancos. Muy bien. Lo hace muy bien, la verdad. Vamos a caminar un poquitín. Ver estabilización. Que veo que es muy buena. Y vamos a hacer pruebas de autoenfoque. Vale. Lo hace un poco más lento, pero tampoco lo hace nada mal. Ya me imagino que con poca luz. Vamos a probar aquí. Ya le va a costar más hacer el autoenfoque. Como lo veis, ya aquí no hay modo. Intenta adaptar lo que es el blanco. Vamos a caminar un poco más. Y vamos a hacer pruebas de zoom. No podemos poner ya el gran angular. Estoy intentándolo, pero no hay modo. Paneo. Y veo que lo hace muy bien. Vamos a hacer pruebas de zoom. De acuerdo, prueba de zoom. Empezamos por 1X. Hasta que me imagino que llegaremos a un 8X. Se ve muy nítido y muy bien estabilizado. Muy bien. Perfecto. Y volvemos al angular normal. De acuerdo. Bueno, creo que puede valer. Y vamos a probar ya por la noche. Grabación 1080-30. Como sabéis, podemos girar la pantalla. La cámara. Y aquí estoy. De acuerdo. Vamos a caminar un poco. A ver así qué tal se ve. Y vamos a girar también para comprobarlo con las dos cámaras. Vamos a ver cómo tal adapta el balance de blancos al entrar aquí en el parque. Vamos a girar. Vamos a utilizar lo que es el gran angular. De acuerdo. Vamos a ponerlo otra vez. Muy bien. Gran angular. Y vamos a hacer prueba de zoom. De acuerdo. Vamos ahí a la autoescuela. Y volvemos. Y como veis, pues hace esa adaptación tan extraña que ya habéis visto antes. De acuerdo, pues voy a poner esta cámara. Me encanta esto que puedan interactuarse. Vamos a girar un poquitín. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a sacar las llaves. Vamos a poner la cámara normal. Porque la otra no hace autoenfoque. Es de foco. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Vale. Y se puede poner el flash también. Se puede activar. Ahora lo vais a ver. Es muy fuerte. De acuerdo. Como veis, se puede activar también al mismo tiempo. De acuerdo. Pues vamos a probar a 1080-60 a ver qué tal. De acuerdo. 1080-60. Veo que pierde bastante luz. Vamos a cambiar un poco. Para que veáis el movimiento. Y cambiamos de cámara. Vamos a ver qué tal se mueve así. Y vamos a ver qué tal se adapta el balance de blancos. Al entrar. Aquí dentro. Vamos a ver. Veo que coge mucha luz. Vamos a girar. De acuerdo. Gran angular. Vamos a hacer otra prueba con el gran angular. Vale. Veo que por los lados hace como unas... Emburrona un poco lo que es la luz. Y vamos a hacer prueba de zoom. De acuerdo. Vale. Y pulsamos aquí y ponemos ya el angular. Este es el gran angular. No. Este es el gran angular. Y este es el angular correcto. Vamos a caminar un poquitín para que veáis. Si existe distorsión al caminar. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vale. Muy buena. Podemos enchufar también el flash. Como habéis visto antes. Vale. Vamos a girar la cámara. Y... La verdad que me va muy bien. Estoy girando un poquitín. A ver si así hace distorsión de las luces o no. Vamos a hacerlo también con la otra cámara. De acuerdo. Pues creo que puede valer. Vamos a probar 4K a 30 y 4K a 60. Muy bien. 4K a 30. No me permite ya girar la cámara. Por lo que estoy viendo. Pero sí usar lo que es el gran angular. Vamos a caminar un poquitín. Y ver qué tal se adapta. Vamos a seguir por aquí. Y vamos a entrar aquí en el parque. A ver qué tal se adapta el balance de blancos. Vamos a utilizar el gran angular. Muy bien. Muy limonado. De acuerdo. Y vamos a hacer pruebas de zoom. A ver que lo coja bien. De acuerdo. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Prueba de zoom. Muy nítido. Un zoom por 8. Y vale. Y aquí pues cambia al gran angular. Adaptando los costados. Vale. Pues vamos a hacer prueba de autoenfoque. A ver qué tal. Podemos poner el flash como antes. Muy bien. Y lo hace perfectamente. Vamos a movernos. A ver si hay distorsión en las luces. De acuerdo. Paneamos. Vamos a caminar un poquitín más. Y vamos a probar a 1080. A 4K. A 60. Perdón. De acuerdo. 4K a 60. Me sale ahí un símbolo de una mano. Como que está estabilizando. Muy bien. Vamos a probar. A ver qué tal cambia el balance blanco. A 60 coge un poco de menos iluminación. Se nota. Pero parece que aún así es bastante buena. Y ya no podemos interactuar con las dos cámaras al mismo tiempo. Es una lástima pero bueno. Es algo que espero que por el tiempo muchas marcas implementen. Y el eje se le ocurre aún más. Vamos a hacer prueba de zoom. Muy bien. Veo más ruido que a 4K a 30. De acuerdo. Muy bien. Y aquí solo podemos utilizar el angular normal. No permite utilizar el gran angular. Vamos a caminar un poco más. De acuerdo. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Que la hace perfectamente. Muy bien. Y vamos a hacer paneo. A ver si hay distorsión con las luces. Si hay mucha. Y creo que puede valer. Lo veo muy bien estabilizado en pantalla. De acuerdo. Pues ve muy bien. Vamos a ver unas fotografías. Vamos a ver. 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 De acuerdo. Pues vamos a empezar con el sistema de desbloqueo de este smartphone. No tiene desbloqueo facial. Y solo tenemos desbloqueo mediante huella dactilar. Es de los peores que he encontrado. Es de los peores que he encontrado. Tengo que decirlo muy claro. Tienes que pulsar muy fuerte. Ahora funciona bastante bien. Pero en muchas ocasiones. Si tienes los dedos un poco sucios. Si tienes los dedos un poco sucios. O la pantalla está un poco sucia. Pues desbloquear la pantalla. Es una auténtica tortura. Creo que LG debería trabajar muchísimo más en esto. Pues con el AIDA vamos a conocer un poco más sobre este smartphone. Tenemos un smartphone de 6 GB de RAM. Y tenemos un smartphone que tiene 128 GB de almacenamiento internos. De los cuales quedan 97 libras. La versión de Bluetooth es 5.0. El procesador es el Qualcomm Snapdragon 855. Como puedes ver aquí. Con estos núcleos. Tenemos una pantalla P-OLED a resolución 1080. De 6,38 pulgadas. Con 404 puntos de densidad. El chip gráfico es el Adreno 640. Como puedes ver aquí. Lo que es la batería es de 4000 mAh. Y aún nos viene con Android 9 Pie. Y a ver cuando LG se digna. Pues actualizar. Es una de las cosas que LG siempre va a tener que mejorar. El tema de las actualizaciones. En el Android Bench pues voy a medir lo que es la velocidad de la memoria interna. Que es UFS 2.1. Muy bien. Y aquí tenemos los resultados que sinceramente son muy muy altos. La señal tanto 4G como por Wi-Fi es también muy alta. Está dentro de lo correcto. Menos 69 decibelios. Muy buena señal. Y lo que es la señal Wi-Fi pues está bastante bien también. Y este es el resultado obtenido con Wi-Fi. Ahora vamos a desconectar lo que es el Wi-Fi. Y dejarlo en 4G. Y vamos a repetir el test. Muy bien. Y este es el resultado obtenido en 4G. Pues el resultado obtenido con Geekbench es de 3471 puntos. Y 11139 en multinúcleo. Una cifra que está muy pero que muy bien. Pues con el Antutu ya ves. La cifra es impresionante. 437.545 puntos. Ha superado al 73% de otros smartphones. Y aquí tenemos los otros resultados obtenidos. Pues con el 3DMark que es un test para medir el rendimiento gráfico. Los resultados han sido también grandísimos. 5.728 puntos. Y aquí tenéis los demás puntos obtenidos. Sabes que tienes un enlace en la descripción del vídeo a mi otro canal Smartphone Gaming. Donde veréis la prueba de rendimiento en juegos. De acuerdo, pues vamos con lo que es las conclusiones del LG G8X. Un smartphone que me ha gustado muchísimo. Como sabes, esta parte la podrás escuchar en formato podcast. En plataformas como Spreaker, iVox, iTunes y Spotify Podcast. Y vamos a empezar pues leyendo lo que son también los comentarios que me habéis dejado en el apartado comunidad. Pues en este apartado Guía Mona nos hace bastantes preguntas. Una de ellas me dice. Me imagino que la doble cámara chupará mucha batería, ¿no? No sé si te referirás a lo que es la doble cámara o en sí a lo de doble pantalla. La doble pantalla sí que gasta bastante más batería. Se nota bastante más el consumo. Pero lo que es la doble cámara pues es como en cualquier otro smartphone. El consumo es normal. ¿Qué tal es el desbloqueo facial y el sensor de huellas? Antes lo habrás podido ver que desbloqueo facial no tenemos y el sensor de huellas es una auténtica porquería. También pregunta. ¿Ayuda a extender la red wifi? ¿Va como repetidor? Sí. Como muchos smartphones hoy puedes utilizarlo como repetidor sin ningún problema. También pregunta. ¿Qué principal utilidad le ves a las dos pantallas? ¿Lo ves como algo que ha venido para quedarse en el mundo de los smartphones? No. Ya tienes el vídeo que hice anteriormente y para mí es algo que creo que va a pasar a la historia como un invento más que no ha tenido mucho éxito. Yo realmente no le he encontrado el doble sentido a esta pantalla y para mí deberían haber invertido en otras cosas más importantes. Barney Ross pregunta. ¿Cómo es la accesibilidad con el LG G8X en la segunda pantalla? ¿Sirve de algo o no? Pues la verdad no le he encontrado mucho sentido. Tienes un vídeo que hice anteriormente y para mí es más que nada pues para el tema escribir y para el tema juegos. Pero no le veo mucho más sentido. De acuerdo, pues vamos a empezar con lo bueno y después con lo malo de este smartphone que tiene también algunas cuantas cositas. Una cosa que me ha gustado mucho y eso daría para un vídeo mucho más largo es la calidad de sonido en auriculares de este smartphone. Cuando activamos el Quad DAC pues se potencia más el sonido pero eso no quiere decir que la música se escuche mejor. Sino que tengan algunas grabaciones que estén muy bien grabadas y en formatos sin compresión llena a sonar con una calidad bastante más buena. Con la representación de los instrumentos mucho más definida que en cualquier otro smartphone. Pero si queréis que haga un vídeo especialmente sobre esto porque esto daría para largo, quiero que me lo dejéis en la zona de comentarios y os lo explicaré mucho más detenidamente. Otra cosa muy buena es la grabación de sonido. Tiene un software de sonido. Otra cosa que me ha gustado muchísimo es la calidad de grabación de vídeo. Tanto 1080 a 30, 1080 a 60, 4K a 30 o a 60 lo hace perfectamente. Está a la altura de los iPhones y de los Samsung Galaxy S10 o S20 y el software está por encima de cualquier otra marca. Puedes configurar muchas opciones en el modo manual tanto sea en la imagen como en el sonido. Algo que no permitan hacer ninguna otra marca. Otra función que tiene es que se puede utilizar como una powerbank. Si tienes un doble cable USB tipo C puedes conectarlo a otro smartphone y podrá cargarlo también. Algo que está muy bien. No es como pasará con el Samsung Galaxy S10 o otros Samsung Galaxy S10 que podrían ser de forma inalámbrica. Pero también es algo que está muy interesante. Otra cosa que tiene en general muy buena es el rendimiento. Como habéis podido ver en los resultados es bestial. Lo mueve todo a la perfección. Al igual que los juegos, como habéis podido ver en mi otro canal, Smartphone Gaming, que los mueve todos a la perfección. Cualquier título a día de hoy puede funcionar sin ningún problema en este smartphone. Bueno, y hay otras cosas más que están muy bien en este smartphone, pero son las mismas que ya comenté en el LG G8S. Te recomiendo que también veas ese vídeo para complementar más la información. De acuerdo, pues vamos a pasar ahora ya con las cosas que menos me han gustado. Y una es el sensor de huellas. Es muy, muy mejorable. Como habéis visto en el vídeo, pues me ha desbloqueado. Tienes que presionar muy fuerte y durante unos segundos para que lo haga. Pero la gran mayoría de veces, muchas veces, si tienes los dedos un poco sucios o la pantalla está un poco sucia, pues no hay modo que desbloquee de ningún forma. Cosa que otras marcas que tienen sensor de huellas, como por ejemplo Xiaomi, en pantalla, pues lo hacen perfectamente. Otra cosa es que no tiene reconocimiento facial. Algo que prácticamente todas las marcas a día de hoy ya tienen. Pero este, no sé por qué narices, pues prescinde de ella. Utilizando la funda con la segunda pantalla es muy grueso y muy pesado. Se convierte en un tocho muy grande y que no es muy cómodo de transportar. Otra cosa que no me ha gustado y en comparación del LG G8S ha empeorado, es la calidad de sonido de los altavoces. Tiene un sonido muy chillón, muy sibilante y con muy poco cuerpo. Cosa que en el otro modelo esto no pasaba. Algo que en el fondo es normal, porque para obtener un sonido de calidad tienes que utilizar auriculares por cable, es que no podemos utilizar el Quad DAC con auriculares inalámbricos. Pero al fin y al cabo es algo que es normal y coherente. Otra cosa son los auriculares que vienen en caja. Son bastante normalitos, no son nada del otro mundo y el Quad DAC no lo vas a notar mucho. No vas a notar esa mejoría que ofrece en algunas grabaciones, que no son todas. Eso si queréis lo explico en un vídeo más profundamente. Una cosa muy importante y que ha adolecido a todos los LG que conozco, sabéis que yo tuve el LG G4 y fue imposible actualizarlo a Android 7 si no era de forma manual, es que aún no tiene Android 10 este smartphone. Cosa que la gran mayoría de marcas ya tienen y no se sabe aún cuándo se actualizará a esta nueva versión de Android. Y otra cosa ya que es lo más importante para mí es la pantalla secundaria. Como visteis en el vídeo anterior que hice, pues no le encontré mucho sentido y creo que es algo que LG debería dejar de implementar y invertir su dinero en otras cosas más importantes, como es aún pulir mucho más las cámaras. Por ejemplo, la cámara delantera podría pulirse bastante más. Y ahora otro tema bastante importante y que es de los mejores en este smartphone es la duración de la batería. Algo que en los LG anteriores de otros años siempre también adolecía, como era la duración que era muy baja. Para los buenos smartphones que eran. En este caso, la duración de batería con la pantalla normal era de unos 8 horas aproximadamente, 8 horas y media. Una duración que está muy bien y te garantiza llegar al fin del día perfectamente. Si le ponemos la segunda pantalla, pues el tema ya varía bastante. Depende si lo usas siempre o lo usas de forma momentánea. Otra cosa que no me ha gustado demasiado son los tiempos de carga. Han sido un poco lentos para un smartphone de gama alta y que os voy a pasar a comentar ahora. He utilizado dos cargadores. El que viene de caja, que es de 9 vatios y el que tengo yo de 30 vatios utilizando la toma USB tipo C también en el cargador. Con su cargador del 0% en media hora carga hasta un 40%. Al llegar al 50% tarda 43 minutos. En una hora carga un 67% y en estar lleno tarda unas dos horas. Con el cargador Blitzwolf que tengo de 30 vatios con conexión USB tipo C, ha tardado lo siguiente. Del 0% en 30 minutos ha cargado un 37%. Al llegar al 50% ha tardado 40 minutos. A partir de ahí tarda menos. En una hora ha cargado el 68%. Y en estar lleno ha tardado una hora y 52 minutos. Ocho minutos menos que con el cargador original. Otra cosa que os quería comentar. También sabéis que lleva el sistema Always on Display. Como he dicho antes, hace unas 8 horas de pantalla, 8 horas y media. Pero si activamos este Always on Display, pues la batería, queramos o no, se merma un poquitín. Y me ha dado aproximadamente una media de 7 horas y 40 minutos, 7 horas y media aproximadamente. Así que veis que si quitamos este tipo de notificaciones, pues el smartphone durará un poco más lo que es la batería. Por cierto, no tiene LED de notificaciones. Otra cosa que no me ha gustado. Muy bien, pues creo que esto es todo. Espero que os haya quedado bastante claro lo que opino sobre este smartphone. Y quiero agradecer a LG que me lo haya cedido. Se lo agradezco mucho. Y espero que podamos también seguir trabajando durante mucho tiempo. Si me he olvidado de algo, no olvides de comentarlo en la zona de comentarios. Y lo responderé lo más pronto posible. También sabéis que en el apartado de descripción del vídeo tienes un enlace a Amazon por si lo queréis comprar. Y así también estar colaborando con el canal, ¿de acuerdo? Bueno, pues soy Carles, espero que te haya gustado. Si es así, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales me harás un favor, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias como siempre y un saludo.